Buenas noches, Alfredo Ponce Reyes, desde mi canal de YouTube. El día de hoy estamos a 9 de septiembre 2020. Tengo invitados de lujo con una nueva propuesta que ya tienen algunos meses o años y ahorita me explicarán, formando una agrupación que se llama DOHAI, que son integrados por importantes maestros de nuestro país. Les iré dando la palabra a cada uno de ustedes para que me diga qué grado tienen, qué sistema es el que practican. Vamos a empezar con las damas primero, la licenciada Silvia Normavac Hernández, que está aquí presente también. Me encuentro con un gran amigo de siempre, el sensei Adrián Valenzuela Cruz, también Ubaldo Gutiérrez Ibarra, con el que he tenido la oportunidad de practicar tanto karate DOH como judo. Si tú te recuerdas, maestro, el sensei José González, un gran competidor, un gran maestro también y conocido desde hace muchos años. Y también se encuentra con nosotros Eduardo Rivera Gómez de Goyuriu. Y también se va ingresando por ahí. Si le pedimos que pase su video al sensei Rafael Gaitán, ¿también está? Rafael Gaitán. ¿Estoy correcto hasta el momento? Sí, correcto. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría darle la palabra al sensei Adrián Valenzuela para que nos explique de manera breve qué es este grupo de DOHAI. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Pues, Alfredo, muchísimas gracias por abrirnos este foro y poder comentar con las personas que acuden a tu canal para ver tus entrevistas, todas muy interesantes. Y presentar un poquito sobre este grupo que se formó hace algunos años. Como te lo dije en la primera ocasión, este profesor lo crearon la profesora Norma Bach, Alejandro Bustos y César Molina. Posteriormente yo fui invitado y se han ido integrando más amigos. Una de las condiciones es que sean personas que tengamos más de 40 años dedicados a las artes marciales, de los distintos estilos y todos oficiales. Ahorita hay algunos profesores que no pudieron asistir, pero bueno, entiendo que en posterior ocasión se podrán participar y también hacer mención de su participación en este grupo. Pues entonces le voy a dar el turno a la licenciada Norma y posteriormente al sensei César Molina, que creo que entiendo que fueron los que tuvieron la idea de formar este grupo tan importante. Es correcto. Y la licenciada Norma, si me dice, por favor, su grado de edad, aunque ya estuvo conmigo a través de mi canal. Y qué sistema es la que practica usted, por favor. Sí, muchas gracias. Mire, yo tengo el estilo Shitu Ryu. Inicié el karate en 1973. He estado independiente y ahorita pues ya tengo mi escuela que se llama Shisei. Sí, sí. Ahora, la idea pues es desde años atrás y esto lo he tenido porque pues nosotros pertenecemos a una generación en la que el respeto a las personas mayores pues era parte, era la base de nuestra educación. Entonces, pues, este, por ahorita sería todo lo que voy a decir. Muy bien. El licenciado, el sensei, por favor, César Molina, si me platicas, te conozco muchos años, sé que a través de YouTube, pero mejor platícalo tú, por favor. Qué grado dan tienes y cómo naciste? Rápidamente, por favor. Ok, qué tal? Buenas noches a ti y a todos los escuchas. Gracias. Mira, yo tengo el grado de séptimo dan y ya tengo el grado de shihan. También lo hice ante el panel de sinodales de Shitu Ryu en el mundial del 2016. Yo fui uno de los que estuvo al frente, no al frente, sino iniciadores del grupo Dohae, que en un principio Alejandro Bustos, que en paz descanse, tuvo la amabilidad de invitarme, pero él le había puesto al grupo Leyendas Vivientes. Se me hizo un poco asuntuoso, porque la verdad, todos, aunque tenemos más de 40, 45 años en karate, no somos leyendas. Habremos sido buenos competidores, habremos sido buenos instructores, que seguimos siendo buenos instructores. Yo pertenezco a Butokokai y creo que le dije que era un poco presuntuoso llamarnos Leyendas Vivientes. Entonces, como somos compañeros de mismo grado, más o menos, misma generación, mismo tiempo de práctica y todo, se me ocurrió que, por qué no, mejor si hay Senpai, Kohai, pues si todos somos compañeros y tenemos más o menos el mismo grado, llamarnos Dohae, porque seríamos todos una generación de karatekas del mismo grado. Muy bien. Ubaldo, ¿cómo te integras al grupo? ¿Y cómo te sientes en Dohae? Muy bien, muchas gracias. Igualmente, Senpai, muchas gracias. Y bueno, pues, viejos recuerdos de práctica. Y bueno, yo lo practico, practico el karate de los 70s. Empecé entrenando kung fu en el deportivo Eduardo Noazacualco, cuando lo estaban haciendo. Era ahí un frontón y nos corría el macetón Cabrera, cuando éramos niños. Y bueno, ahí empecé. Y luego de ahí me salí y empecé practicando taekwondo. Y de ahí me metí al Club Samuráis de Shudokan. Y bueno, empezó el boom que había que regularizarnos y que, pues, no era técnica reconocida, etcétera, etcétera. Y de ahí me metí a entrenar a la lotería con el Sensei Ricardo Picard. Y ahí empecé entrenando Shudokan. Y de ahí me metí a Kyokai con el Sensei Gerardo Covarrubias en Copilco. Luego de ahí me salí con el Sensei Lau. Y después, actualmente, entonces soy en la ISKF con el Sensei Antonio García Álvarez. A la fecha, sigo entrenando, aunque mi vida, más que el deporte del karate, ha sido más a la seguridad a nivel federal, a nivel estatal. Y bueno, también a nivel internacional hemos viajado para tomar cursos específicos para la policía. Bien, si me haces el favor, Sensei Rafael Gaitán, de platicarnos de qué organización eres, qué grado de edad tienes, por favor. Buenas noches, buenas noches a la audiencia. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, yo en mis inicios empecé la vocación A4 en 1976. Y después con el profesor Alberto Hidalgo. Después, con los años, estuve con el profesor Alfredo Orozco, dos grandes maestros. Estos, que ustedes ya conocen, de la mano con el maestro Murata. Y después de la muerte del maestro Murata, en 2005, perdón, 2005, sí, con, de la mano del maestro Nakahashi. Gracias. Actualmente, usted ha integrado el séptimo DAN en Dento Chiturriú. Soy representante de Dento Chiturriú en toda América. Y bueno, mi escuela se llama Dentumabuni Chiturriú Karate Duá en México. Y actualmente estoy trabajando. Muy bien. Sensei Eduardo Rivera, si nos platicas sobre tu trayectoria brevemente, por favor. ¿Nos escucha? Sensei Eduardo Rivera. Creo que no tiene el sonido. A ver si te puedes comunicar con él, Adrián, porque creo que no nos escucha. Este, ya por ahí quitó el sonido. Pues bueno, si ustedes gustan de explicarme qué es lo que han tenido desde que se formó Dohae, cuáles son las características principales que ustedes quieren transmitir en su grupo. Si alguien quiere tomar la palabra, adelante. Bueno, mira, este grupo fue originalmente para que todos los compañeros que practicamos desde 1970, 72, 73, etcétera, podamos, este, pudiéramos compartir todas las técnicas. Estamos pendientes. Sé que ya te he dado las palabras. Sabes que en un inicio hubo mucha rivalidad y ahora lo que hacemos es tratar de conjuntar, no solo pensar en quién es Shotokan, Shitoryu, Goyoryu, sino es los verdaderos practicantes de arte marcial del Budo. Practicar juntos, compartir las experiencias y las enseñanzas para que yo, como Shitoryu, pueda entender qué es lo que hace Shotokan, qué es lo que hace Goyoryu, por qué hace tal o cual cosa. Entonces nos juntamos para entrenar. Ese fue el principal motivo. Muy bien. Si tú te das cuenta, el mismo O-Sensei Gichin Funakoshi entrenó dos líneas, con Itosu y con Asato. Ahí no había ninguna envidia. Tenía su maestro original, pero a veces intercambiaban entre ellos técnicas y comentarios. Y el Sensei Gichin Funakoshi, siendo muy joven, escuchaba que no había ningún obstáculo para tener intercambio de ideas. Y esa es la parte interesante. ¿Qué piensa al respecto, licenciada Norma? O sea, exactamente. Todo se complementa, ¿no? Todo es karate. De hecho, cuando, yendo a la historia un poquito de karate do, pues Matsumura Sokon fue profesor de Itosu, de Higaona, porque ellos buscaban maestros que les complementaran. No había la rivalidad de que tú eres esta técnica, tú eres esta otra, sino que todos buscaban maestros que les enseñaran diferentes cosas. Entonces, sí, pues era el complementarse, ¿no? Ya después se vino esa división de estilos. Pero finalmente todo es karate y todos somos compañeros. Exactamente. Eduardo Rivera ya nos escucha y puede platicar, intervenir. Me dice que está lloviendo muy fuerte por su casa. Ah, entonces la señora no llega bien. Bueno, este, Sensei Adrán Valenzuela, platícanos cómo ha nutrido el conocimiento entre ustedes, entre este grupo. Mira, hemos tenido prácticas a donde varios profesores nos han invitado a sus escuelas, a sus doyos, y ahí exponemos, platicamos, comentamos, cada uno ejecutamos nuestros estilos, y de una forma muy cordial. Y como se planteó desde un principio este grupo, no perseguimos buscar grados, no estamos trabajando para un partido político, somos amigos, todos somos amigos, y en un ambiente de amigos, mira, las horas se nos pasan, entrenamos y entrenamos y comentamos y todos exponemos nuestros puntos de vista, y es muy gratificante. Muy bien, ¿tu experiencia, Sensei Ubaldo? Pues, mi experiencia ha sido tener más amigos, y saber y conocer lo que es el espíritu del Karate Do, y pues ya se platicaba antes, hace muchos, muchos años, que se decía que no quería que se hubiera estilos de chito, ni goyo, ni choto, ni nada, que fuera un estilo de Karate, nada más de practicarlo, y sin intereses de nada, de lucros, de nada, ni políticas, ni nada, más que el entrenar, el saberse de nada, y bueno, pues tuvimos alguna vez a Alejandro Bustos entrenando con nosotros antes que falleciera, y bueno, pues era muy agradable el recuerdo, y muchos compañeros que aún todavía faltan, y pues ha sido conocernos, y pues ser mejores amigos, y pues ser eso, familia, eso es lo que es mi experiencia. Sensei Rafael Gallitán, si me hace favor de comentarme su experiencia con el Grupo Dohae. Sí, bueno, pues yo la experiencia que he tenido es la convivencia con todos los integrantes, yo creo que existe una gran hermandad, pero muchas veces muchos aislados, y el grupo que se ha creado, creo que es para tratar de hacer esa unión de todos esos maestros, esos grupos que deben de estar unidos para trabajar. No hay ninguna competencia, ¿no? El chiste es aprender, conocernos, y cerrar más esa hermandad, ¿no? Que debe de haber, sobre todo, no importando los escudos, ni importando las escuelas. Muy bien, pues tenemos la presencia de Eduardo, que creo que todavía no tiene por ahí la comunicación, pero vamos a seguir. Finalmente estamos hablando de Karate Do, que incluye los cuatro sistemas básicos que conocemos, aunque no son los únicos, pero principalmente en Japón, el Guado Ryu, el Chito Ryu, Shotokan y Goyo Ryu. El Guado Ryu, vinieron algunos maestros a México, que estaban visitados, creo que en Guadalajara, a través de un sensei mexicano de por allá de Jalisco, perdí el contacto con él, él también hacía una columna allá en Jalisco, sobre Karate Do, seguía más o menos mis actividades, como yo lo hice, innovaciones, y qué tan importante es conjugar todo bajo el Karate Do, bajo una disciplina muy importante que debemos de transmitir a los nuevos alumnos. ¿Qué ejemplos debemos darle a estos alumnos? Si quieren comentar el día de hoy, en este momento tan importante. Si me permite, una de las partes fundamentales, falta también ahorita, no sé porque creo tienes una entrevista después con Sergio Flores, que él es el que también es parte del grupo, Eric Martínez, que tiene su programa Espíritu Samurai, que también participa con nosotros. Una de las finalidades es aprender de cada estilo su esencia. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos sido jueces, hemos estado jueceando, y yo tengo que saber, para dar mi humilde opinión, quién está siendo correcto, o quién está siendo incorrecto en algún estilo. Porque yo conozco Shito Ryu, pero no conozco el 100% de Shotokan, o el 100% de Goyo Ryu. Entonces, parte de esa hermandad es de que me expliquen, por ejemplo, Valdo nos ha dado una clase algunas veces, y nos ha explicado por qué la cadera va de una forma, las posiciones, la rodilla, el peso, la mano, etc. Entonces, todo eso nos ha enriquecido como, pues, tanto como personas, como jueces también. Sin duda que es importante. Adelante, si alguien más quiere tomar la palabra. Yo. Sí, adelante. Bueno, mira, lo que deseamos nosotros es trabajar en beneficio del karate do y buscar proyectos en común para una superación constante, ¿no? Es la idea. De hecho, ahorita tenemos un proyecto en puerta, mismo que revisaremos en esta semana, y del cual quiero agradecer, ya que estamos aquí, su gran ayuda para la realización de este proyecto del Sensei Roberto Valderas, de Sendero Artes Marciales. Así como también al Profesor Sensei Adrián Valenzuela, que aquí lo tenemos, por su gran dedicación para la conformación del grupo. Este proyecto lo vamos a ver, y ya sabremos de él en las próximas semanas. Pero no sabemos de qué se trata ese proyecto. Estamos en esto, Sensei. Sí, Sensei Adrián Valenzuela. Mira, quiero hacer un pequeño paréntesis y mencionarte los integrantes del grupo DOHAI, porque todos son muy importantes, y ya se nombraron algunos, no quisiéramos omitir a nadie. Erick Martínez, está la profesora Bá, Sergio Flores, Ubaldo Gutiérrez, Alejandro Galicia. Se acaba de unir hace poco Alfonso Castañeda, hijo, y bueno, ahora que va a publicar un libro. También estamos buscando la manera de apoyarlo para que sea un éxito. Tenemos un integrante que es un veterano del Chito Riu, el doctor Guido Emilcar Alonso Durán. Él es un profesor guatemalteco, que ahorita reside en Brasil, y también está haciendo algunas aportaciones al grupo. Está Gabriel Jiménez Armendariz de Goyo Riu, el profesor Gaitán, Joel Suárez, la profesora Lourdes Garrido, que es juez panamericano, Mario Falcone, Oscar Mécati, el profesor Noli Saldívar, la profesora Agustina González Manzano y Víctor Cuadros. Todos ellos son muy entusiastas, practicantes de cada uno de su estilo. Igual contribuyen y hacen aportaciones para ser más grande este grupo y lo nutren con sus puntos de vista. Muy bien. ¿Cuándo harán la presentación de este libro sobre Karate II, debo de suponer? Si no me equivoco, es el 4 de octubre. A las 12 del día, el lugar va a ser Circuito Bahamas. Circuito Bahamas, en la Lomas Estrella, Colón de Lomas Estrella. 180, Lomas Estrella. Es correcto. A dos cuadras de la casa de ustedes. Muy bien. Sí, único requisito. Ya saben a dónde nos vemos. Pues quiero aprovechar este momento para que ustedes, si quieren, alguien tomar la palabra. ¿Cómo han visto el desarrollo del Karate II desde sus inicios? Porque hemos tenido cambios muy importantes desde su origen en México a través del gran maestro Nobuyoshi Murata y que posteriormente vinieron más maestros de las diferentes líneas. Ahorita no voy a dar nombres porque podría omitir algunos de ellos. ¿Cómo han visto esta evolución hasta hoy en día? Sí, bueno, yo he visto un gran cambio. Y como comentaba el otro día, tuvimos una plática con el Sensei Falcone de Monterrey. Yo he visto mucho cambio, pero en cuanto al Karate deportivo. Y pues obviamente que es muy interesante, en la cual pues he integrado haciendo atletas. Y yo soy un poco partidario a lo que es lo tradicional. Y bueno, siento que el deporte acaba pues o termina con lo que es lo tradicional. Ya que se dice pues que lo tradicional son las bases de nuestro estilo. Y el deporte, un deportista pues tiene vigencia. Con todo respeto, obviamente, digo, respetando las opiniones de todos mis compañeros y de todos los que nos van a ver. Pero yo pienso que se está acabando con eso, ¿no? Con lo tradicional, con lo que como nos formaron a nosotros. A ti te consta, pues como eran los entrenamientos antes y eran diferentes. Y los que ya tenemos tiempos de Goyo, de Chito, todo esto, pues sabemos cuál es el cambio. Que claro, es muy interesante que sea deportivo. Por supuesto, no estoy peleado con eso. Pero yo voy más a lo tradicional y respetando. Déjenme comentarles que finalmente para nosotros que hemos estado en todas estas épocas, sí es impactante, pero es responsabilidad de nosotros de mantener toda la parte desde las bases, de toda la estructura. Exacto. Del kumite en sus diferentes niveles, de las katas en sus diferentes niveles, de hacer todo lo que es el budo dentro del dojo. Y para eso me gustaría que lo comentaran desde este punto de vista. ¿Quién quiere tomar la palabra? Sí. Bueno, si me permiten, yo quisiera comentar algo. Una de las cuestiones que está diciendo el profesor Ubaldo es muy importante. Últimamente la cuestión deportiva ha tomado mucho auge por los jóvenes, ¿no? Pero una de las cosas que he visto, las katas, desgraciadamente hay katas de ciertos niveles, que muchas veces vemos a niños pequeños haciendo una kata ya muy avanzada, cuando el niño todavía no comprende la cuestión de la kata, lo que contiene esa kata. O sea, a lo mejor como forma la hacen bonita, pero todavía no comprenden lo que encierra la kata, ¿no? Entonces, es lo que yo veo que se ha perdido en la cuestión tradicional. Yo creo que eso es lo que debemos de rescatar. Y sí, como dice, también es una cosa de cada cabeza de los grupos, el tratar de mantener esa tradición del karate do. Pero ahora yo veo dos cosas, lo que es el karate y lo que es el karate do, ¿no? Entonces, yo creo que hay que definirlo muy bien y entenderlo para que también las futuras generaciones también lo comprendan y lo lleven a cabo. Pues creo que la maestra Norma nos podría decir, porque ella tiene, hay algunas más dos facetas, también como árbitro de la Ciudad de México a nivel nacional. ¿Cómo ve esta diferencia, maestra Norma? Bueno, pues yo sí, este, también tiendo a ser un poco tradicionalistas con respecto al karate moderno. Pero pues también estamos comprometidos con las nuevas generaciones y ellas nos motivan para, debemos de mantenernos actualizados. ¡Ay, me gusta! Técnicamente, pero sin descuidar los principios de respeto, que es lo que usted estaba comentando ahorita, Sensei. O sea, el respeto siempre debe de prevalecer, pero sí debemos de mantenernos actualizados y, como usted dice, ¿no? Pues estudiar el reglamento, asistir a las competencias, porque nos debemos a nuestros alumnos. Y nuestros alumnos, pues son jóvenes, son de todas las edades. Entonces, tenemos que estar muy preparados para recibir a todo tipo de alumnos. Sensei, César Molina, tú que fuiste un excelente competidor, igual que todos ustedes, no menosprecio a nadie, pero bueno, tú sabes que sí fuiste de mis generaciones, donde las competencias eran muy duras, el reglamento también ha cambiado, la forma de la práctica en el dojo también es distinta. Si pensamos nada más en la parte deportiva, pero tenemos el fondo más importante que viene siendo las bases. Tu opinión, Sensei, César Molina González. Mira, la cuestión deportiva, la gente nada más va por la medalla, por el premio. En cambio, cuando hacemos Karate Do, vamos porque es un premio mayor, que es el camino de la vida. Estás formando a un ser humano con ciertos principios, ética, moral, tiene disciplina. Nuestra época fue de competencia muy fuerte, porque así nos entrenaban. El pensamiento era, cada golpe que tú des, debes de acabar un combate. Yo creo que una persona que yo entreno como arte marcial, lo puedo adecuar para que vaya y compita. Obviamente estoy seguro de que no va a ganar. ¿Por qué? Porque le van a marcar exceso de contacto, y al hacer la cata tradicional no tan adornada, va a ser descalificado. ¿Por qué? Porque ahora, cuando yo pregunto qué vamos a calificar en ciertos torneos, no voy a los de la Ciudad de México, no voy a nacionales, voy a torneos de mis amigos, del Sensei Yota o de otros profesores que me invitan, y voy con gusto como árbitro. Y yo pregunto, ¿qué se va a calificar? Si se va a calificar show de cata, o se va a calificar arte marcial. Por eso es lo que te decía desde un principio. Por eso yo voy con Ubaldo, con Lourdes, con Eric, que son Shotokan, o con los de... Están haciendo, para que en esos momentos yo pueda entenderlo. Sí, ha cambiado muchísimo el aspecto de la competencia. Antes era un hipón, sabíamos que con ese golpe se acababa el combate, no necesitabas tener 14, 15 golpes, ¿no? Entonces, para mí, para mi forma de pensar, no me gusta. Estoy en lo que es... Déjame comentarte y quiero complementar aquí, porque mi experiencia, de muchos años igual que ustedes, es que fue muy impactante hace siete años que regresé con algunos de mis alumnos, no con todo, a lo que voy diciendo las competencias, primero a nivel de alcaldía, pero tiene que ser un grupo muy reducido para aquellos jóvenes que tienen el interés de la parte competitiva, y después ir a los Juegos de la Ciudad de México, y posteriormente a los nacionales. Por lo tanto, adaptarse al nuevo sistema de arbitraje no es fácil, porque el puntuaje es totalmente diferente, es más espectacular, el entrenamiento tiene que ser diferente. La idea es acumular puntos, no como era antes, que eran muy contundentes los golpes. Las cartas son muy modificadas. Si ustedes se dan cuenta, se busca mucho el mostrar ante los jueces, la floritura, por decirlo de alguna manera, y no la contundencia que tenían antes. ¿Qué piensan al respecto de esto? Adrián Valenzuela, o Ubaldo, con quien guste. Sí, bueno, perdón, antes, bueno, antes, bueno, nuestro estilo es un punto o a dos guasaris nada más y se acaba. Y ahora, pues, bueno, yo en el tiempo del profesor Gustos, pues fui juez, fui juez en esos tiempos también, andaba en eso, y era wuko, y aún así, pues, era un poquito más práctico, se me hacía, que el de ahora, ¿verdad? Ahora es más, es un toquecito y ya. Ahorita es la moda de ura, puro ura, ura mabashi, ura mabashi, ura mabashi, y todo es ura, ¿no? Y, pues, son modas. Entonces, me decía un buen maestro, me decía un maestro, decía, quien inserte un maigueri en un torneo, o como punto, está haciendo buen carácter. Y, bueno, pues, eso es lo que tengo que opinar. Sí. ¿Se enseña Adrián Valenzuela? Efectivamente, esa es una de las razones por las cuales yo y mi gente nos salimos de las competencias, ¿no? Vemos que ya hay muchas cosas que están fuera de lugar a la formación que en algún momento tuvimos y tenemos puntos de comparación, ¿no? Entonces, pues, no, 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 ya no nos agrada mucho la competencia. A veces nos quedamos nada más con nuestros alumnos en el dojo, practicando, entregándonos, sudando. Y yo siempre les recuerdo mucho a mis alumnos que en aquellos tiempos nos acabábamos los karateis, nos dejábamos agujerados de los costados, de tanto hacer el jiquite, 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 y ya eso se ha perdido. Ahora ya los efectos son especiales, ¿no? Golpeando a los karateis parece un aleteo nada más. Muy bien. Y el pujadero, ¿no? El pujadero. Sin embargo, bueno, tenemos que irnos adaptando a las nuevas actividades, a aquellos grupos u organizaciones que quieran ir a la parte competitiva, que nada más es la punta del iceberg. Pero, como les dije hace rato, es responsabilidad de nosotros, los maestros, porque la gran base no puede competir, no todos. Hay personas adultas que no les puede dar un entrenamiento deportivo, sino que van por otro aspecto. La parte de la formación integral, que creo que es la responsabilidad de hoy en día de los profesores, de los maestros, de los senseis de muchos años, porque la parte deportiva se termina y esa ya no continúa. Los cambios son drásticos, sobre todo porque el karate do va a los Juegos Olímpicos el próximo año. Sabemos que prácticamente es nada más Tokio 2021 y después ya no sabemos si va a estar. Es una cuestión también política y de comercialización de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, así estamos. Les quiero agradecer esta noche su participación y que el Grupo Dohae siga creciendo, que el intercambio de conocimientos entre ustedes cada vez sea más importante. Y me recuerdo ahorita, me vino a la mente hace rato, del gran competidor también de Chotokan, Enrique Gómez Tagle. Les voy a decir una anécdota. Estábamos en el campeonato nacional y empezó haciendo Kankudai, se cambió a Kankuchó y terminó haciendo Kankudai. Los jueces, por supuesto, no conocían la cata de Kankudai completa, que es lo que ustedes están haciendo en el intercambio de conocimientos, porque es importante que conozcas por lo menos el camino de los otros sistemas. Pues ahí les dejo ese recuerdo y no es el único. Recientemente pasé otro caso, pero lo voy a dejar para otro momento. Les agradezco mucho. Si alguno de ustedes quiere dar un mensaje, adelante. Me gustaría comentar algo sobre el gran compromiso que tuvimos los profesores. Yo empecé desde muy chiquillo. De muy chiquillo y tuve malas experiencias con algunos profesores. Pasó el tiempo, busqué, busqué tratando ser mejor, ser mejor, ser mejor. Y una de las cosas que me motiva más es ver a las nuevas generaciones que no se pueden perder. Tienen que ser buenas personas, buenos alumnos, buenos practicantes de Karate Do. Pero en gran parte, la responsabilidad la tenemos nosotros quienes estamos a frente de un gurú. Tienes razón. Eso se llama Budo. Correcto. Eso se llama Budo. ¿Alguien más quiere tomar la palabra, Rafael? Sensei Rafael Gaetan. Te podría decir que también muchos de ellos hemos tenido la satisfacción de que ahora son grandes profesionistas, excelentes esposos o esposas y eso es para mí lo más satisfactorio que el haber hecho un campeón nacional, ¿no? Porque eso es efímero. Yo pude haber ganado tres, cuatro, pero ¿qué soy ahora? Eso es lo que más me importa. Entonces, si me dieron principios, si me dieron valores, entonces quiere decir que ahora soy una buena persona y eso es más importante que el haber podido ganar un torneo. Así es, Sensei César Molina. Adelante, Rafael, su mensaje, por favor, para cerrar este intercambio de ideas. Pues yo creo que a través de este grupo podemos trabajar mucho para beneficio a toda la gente y a todos los alumnos conservar esos valores como dice César enseñando a la gente más importante construir buenas personas que campeones. Además, es una etapa muy pequeña. Es importante, sí, la participación en competencia para que también vean sus límites y alcances, pero es una etapa corta y que muchas veces algunos llegan a estar lastimados y ya no siguen, ¿no? porque ya se lastimaron y ya perdieron todo. Yo creo que hay que encaminar a la gente por el buen camino y formar más buenas personas que campeones. A la licenciada Norma si me quiere comentar y cerrar este intercambio de ideas. Bueno, pues muchas gracias a todos y pues no me queda más que invitar a todas las personas que sigan vigentes en la práctica de karate do mayores que aún tenemos camino por recorrer. Contáctenos. Somos muchos los que estamos, pero si no nos reunimos y no hacemos presencia, entonces nuestras voces y nuestra todo lo que hagamos pues se va a perder. Entonces yo los invito a que se unan a nuestro grupo porque aún hay mucho camino por recorrer. Muchas gracias. Gracias por favor de darle mis saludos al resto de los maestros que forman este grupo de DOJAY que es muy loable ese intercambio de ideas y sobre todo de conocimientos prácticos que finalmente nos va a llegar a un mejor desarrollo. Le vamos a pedir a nuestros seguidores que le den like a la canal de YouTube de Alfredo Ponce Reyes que nos siga, que se suscriban. lo que queremos es dar a conocer más nuestros sistemas de arte marcial y el deporte en general que es a lo que me dedico de la parte periodística y que de ahí le den un clic a la campanita para cuando tengamos la oportunidad cada vez que subamos un video más. Les agradezco mucho. Buenas noches. Cuídense mucho y pronto nos veremos de manera presencial. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. que tuvo el problema técnico, pero díganle que aquí estamos presentes. Gracias y buenas noches. Saludos a todos. Adiós.